¿Cómo ha sido esta semana? Otra vez larga, otra vez con un descanso y tratando de recuperar soldados. Esta situación que lo tiene el Nubel bien condicionado, hace jugo racing también, se vio algunas cuestiones que no le está pasando bien. ¿Cómo estás viviendo esta semana? Bueno, estamos completando una nueva semana de muy buenos entrenamientos, con jugadores que van agarrando rodaje en el día a día, otros recuperándose de buena manera, con eficacia, y entrenando con el mismo grado de compromiso que lo vienen haciendo los jugadores durante todo este tiempo y preparando el mejor equipo para jugar el lunes para tratar de seguir en los lugares que estamos en la actualidad. Ya está confirmada la vuelta de Cáceres, ¿cómo está el tema de Tevez? ¿Cómo lo ves? Marcos, como lo dije en la conferencia de prensa después del partido, hoy ya había hecho una semana normal, esta le está transitando de la misma manera, si todo sigue de la forma que ha venido sucediendo hasta recién. Más allá de que Cristian ha hecho unas muy buenas presentaciones, de la cual me deja muy conforme, si en la práctica de mañana y la del domingo, Marcos no tiene ningún inconveniente, va a volver al equipo. Mauri está descartado, por completo, ni se lo va a exigir. Por lo menos del lado del punto de vista futbolístico. La lesión de Víctor Figueroa, ¿en qué te puede quizás afectar desde lo futbolístico, no poder contarlo durante todo este mes? Y hemos pasado una, diríamos, desde el planteo de vista, desde el punto de vista táctico. Yo cuando no teníamos ahí al tercer volante, muchas veces lo utilizamos a Raúl, por cómo viene el equipo y por la solidez que viene mostrando y por cómo se va sentando de la mitad de cancha para atrás, que es todo, gracias a la colaboración de todo el equipo. Y la lesión del negro nos afecta, porque es un jugador importantísimo en la estructura nuestra del medio campo, porque tiene buena entre línea, porque tiene muy buen uno contra uno, porque cuando Víctor está bien, tiene muy buena dinámica, llega mucho al área. Estamos intentando, en este afán de seguir teniendo un equipo de corte ofensivo, como a mí me gusta, para la solidez que ya tenemos, que no la debemos perder, buscar el mejor reemplazo de él. Gustavo, respecto a eso, justamente Hernán, por ahí, Villalba te daba otra posibilidad, como decimos, ahora el equipo está más asentado defensivamente. Ese reemplazante Figueroa no es fácil, porque tal vez no haya un jugador de características similares para el interno. Las opciones que estás manejando son Farabelli, Castro, Ignato, puede ser una opción retrocediendo a Maxi, cuál por ahí es la idea que tenés. Hemos entrenado hoy, el equipo ha hecho una muy buena práctica de fútbol, el grupo en general, esta modalidad de jugar siempre entre nosotros, está dando muy buenos resultados en los últimos 21 días. Y más allá de que estamos en una posición expectante en la tabla y que falta mucho campeonato por delante, nosotros el puntero está un punto arriba y tiene todo un partido guardado que jugar, y nosotros necesitamos ganar para estar prendido ahí arriba. Así que me imagino un equipo muy parecido al que hubo acá de local, con la entrada de Marcos al equipo, pero pensando mucho más en el arco de enfrente que en la solidez que ya tenemos. Ojalá no la perdamos, por lo menos hasta ahora no lo hemos perdido. Gustavo, van a visitar a un equipo con futbolistas importantes, pero con muchísimos problemas, desde dentro y fuera de la cancha, por lo menos lo que parece desde aquí, a la distancia. ¿Se analiza eso? ¿Se planifica distinto? ¿O solamente vos preparás el partido desde lo futbolístico, lo nominal de tu equipo y el probable rival? Siempre hace uno poco en lo que tiene, que es muy bueno, y que lo tiene que aprovechar. Pero también el partido se prepara mirando al rival para ofrecerle a los jugadores una gama de variedades por donde podemos hacerle daño y por donde tenemos que destruir las buenas, de qué forma no quiero que nos ataquen, que el equipo nuestro no sufra. Pero aparte nosotros tenemos jugadores que han jugado en Racing y nos cuentan algunas cosas de cómo se vive en estos momentos. Siempre apoyando en lo nuestro, lo vimos ayer y vemos que tiene jugadores importantes lesionados, que a lo mejor pueden apurar algunas vueltas. Son elementos a tener en cuenta en la preparación del partido. Siempre uno enfoca a poner el equipo mejor en cancha, pero también le tiene que dar a los futbolistas desde el armado de una charla o de entrenamiento por donde puede llegar a herir al contrario. Cree que lo puede hacer después. Diego, del otro lado, más allá de los problemas que tenga, también debe estar pensando absolutamente lo mismo como neutralizarnos. Gustavo, preguntarte si, por características, Tonso puede jugar en el medio y Castro puede jugar en el ataque. Si son opciones concretas... Viables. Ya han jugado ahí. Aparte puede jugar... Si los tres están en cancha, el flaco puede jugar de 10, Martín puede jugar de 7, la fiera puede jugar de 11, la fiera puede jugar de... Maximiliano, perdón. Puede jugar de 10, Martín puede jugar de 11. Son jugadores adaptables a un montón de posiciones. Sí, entre Martín y Lorenzo, lo que cambia es la velocidad de traslado, de ejecución de la pelota. Por el contrario, Isnaldo no. Isnaldo, para vos es extremo y preguntarte... Sí, Euge es un buen izquierdo. Ha jugado de volante en una línea de tres en inferiores, pero con un enganche. Hoy, por cómo se está desarrollando él, yo lo imagino jugar un mano a mano como jugó con Cubero, si jugaría Pichuz. ¿Y crees que en el ataque él puede dar quizás el vértigo que el equipo tenía cuando estaba Tevez, ahora que Maxi y que Nacho vienen de lesiones y quizás fue lo que evidenció un poco el equipo en el último partido? ¿O es un jugador más para jugar de contra, quizás? Isnaldo. Y cuando uno a veces toma la decisión... Una parte de la base que a mí Eugenio es un jugador que a mi título como entrenador me gusta mucho. Bueno, sí veo que cuando los partidos acá, sobre todo de local, se hacen muy trabados y el rival se cierra mucho atrás, no tiene espacio para desarrollar la potencia y a diferencia de Mauricio, Eugenio es un win con centro y Mauricio es un win con base. Más allá de que Nacho tiene un muy buen juego aéreo, el juego a Eugenio nos haría cambiar a Maximiliano de posición, que a lo mejor en el correr del campeonato o en algún partido especial lo podemos llegar a hacer, pero el Eugenio que está transitando hoy, que va a aparecer, de eso no me cabe ninguna duda, a lo mejor es para jugar con mucho más campo y necesitamos a lo mejor un gambeteador que el flaco lo puede hacer, que Martín lo tiene, yo creo que ellos en el juego lo tienen en la profundidad, a lo mejor no son Mauricio, pero son medios parecidos. No parecen los partidos, pero uno en el entrenamiento diario lo hace. Gustavo, más allá de que desde los futbolísticos obviamente el partido puede estar para cualquiera de los dos, desde lo anímico, ¿es el mejor momento para estar jugando el partido frente a Racing? Porque no vienen de la mejor manera, porque obviamente Eugenio quizás desde lo numérico hoy está escolta. Y los momentos anímicos en el tema del fútbol son fundamentales. Nosotros pegamos en un pésimo momento anímico cuando quedamos afuera de la copa. Más allá de las lesiones, ahora vamos creciendo toda semana a semana. Cada vez los entrenamientos salen mejor, cada vez tenemos más jugadores aptos para entrenar, se siguen sumando chicos a participar en entrenamientos inferiores y los siguen haciendo de la buena manera. El nivel de competitividad es muy bueno y Raúl hizo una práctica, y ya hizo una muy buena práctica para el equipo, para uno de los equipos que nosotros armamos. Entonces, desde el punto de vista de la parte grupal, anímicamente nosotros venimos. Todas las semanas son mejores a las que pasamos y eso en el fútbol incluye mucho. Y el no ganar genera inestabilidad, genera desconfianza, porque nadie duda, en el uno a uno la capacidad futbolística de los jugadores de Racing. Cualquiera, son jugadores con el cuarto. Juan de Racing. Bueno, la pregunta la tenía, justo ingresó el señor a la sala, pero bueno, nos hablabas de Jorge Priotti la vez anterior, que no pudo ser, bueno, nos hablan de la designación del nuevo secretario técnico. ¿Qué preponderancia le das al cargo y en qué lo vas a necesitar al señor Ramos? ¿Lo vamos a dar a seriedad o...? No, no, pero es... ¿Y quedó esto? Es serio. ¿Estaba esto en oferta? Era serio. ¿Estaba bien? ¿Estaba disponible? No había cláusula de rescisión. ¿Se ofreció? Y bueno, nada, no. Santiago es alguien a quien conozco desde que lo conocí acá adentro. Y confío, confiamos. En definitiva, nosotros no le pedimos nada del otro mundo. Cosa normal a la logística diaria. Prensa agradece. Y lo soltaron rápido. Pero bueno, pero ojo, que nosotros lo agarramos rápido, ¿eh? Esto es joda, esto es tan maldad. Pero igual, ayer te va. Sí, muy bien. El gesto de hoy, de contribuir, pagó la picada de bienvenida. Muy bien. No para ustedes. O sea que se fue de prensa sin pagar nada. Listo, gente. Listo, gente.